El Espíritu Santo 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 ¡Venga, Celita, Risa! ¡No le pegas, no le pegas! ¡A ninguno! ¡A ninguno de los tres! ¡Silencio! ¡Ole, qué bonita! ¡Silencio con la marima! ¡Silencio con la marima! Los ángeles van cantando Al monte es la gloria misma La Virgen ya está bajando ¡Silencio! El trino de los hirmeros Anuncian el nuevo día Y entronan con los romeros ¡Un Dios te salve, María! ¡Silencio! ¡Alegría, alegría! La Virgen bajo del cielo ¡Va a salir de la amarilla! ¡Va a ser patrón en el monte ¡Y reina de Andalucía! ¡Alegría! ¡Viva la Virgen de los Tío! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Tío! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva mi hermandad y la Cristina! ¡Viva! ¡Vivan todos sus peregrinos! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Tío! ¡Viva la Virgen de los Tío! ¡Viva la Virgen de los Tío! color, tienen distinto color, tú sin pecado y el mío, tienen distinto color, tú sin pecado y el mío, tienen distinto color, tienen distinto color, van por caminos distintos, lo adornan distinta flor, van por caminos distintos, lo adornan distinta flor, pero no importa, tus sentimientos y los míos, tienen la misma razón, y se unen al rocío, porque manda el corazón. Gracias por ver el video.